Estamos donde Estamos todos de fiesta porque se manifestó el Espíritu Santo en cada corazón Estamos todos de fiesta porque se manifestó el Espíritu Santo en cada corazón Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Como en el Pentecostés Un viento fuerte sopló Todos fueron bautizados de la presencia De Dios Como en el Pentecostés Un viento fuerte sopló Todos fueron bautizados de la presencia De Dios Y déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Dentro de tu corazón De esta manera alabamos el nombre del Señor Ministerio Musical Heredero Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Él me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Él me libertó De las cadenas Y addicta T 1800 y a cadenas Me libertó Gracias por ver el video.